Chona, Chona, ¿qué te pasó? Chona, estoy destrozado por la joya de la cucaña, Chona. ¿Qué fuiste a la cucaña, Chano? No solo fue, sino que participó. Pero si eso es dificilísimo. Mira, Eloisa, yo estaba en la cucaña, salí corriendo como una bala. Entonces me subí encima y avancé, avancé. ¿Avanzaste? Sí, ya había recorrido aproximadamente unos 10 centímetros. Cuando de repente me resbalé, ¡bum! Y me pegué un taporazo contra la cucaña, Chona. ¿Y te caíste a la charca? No, porque primero se me fue una pierna. Luego se me fue la otra y caí justo encima de la cucaña en la entrepierna, Chona. Menudo golpe, Chano. La próstata aparcará. La próstata quedó lisita como un billete, Chona. Mira, unos latidos. Menos mal, Chano, que no te caíste a la charca. Sí caí, sí caí. Porque después del taporazo me resbalé y caí de cabeza contra la charca, así, clavado. Y yo no sabía que la charca tenía una profundidad de 30 centímetros. Ah, pero ahí se terminó todo. No, no se terminó todo. Porque al darle un cabezazo a la cucaña, la moví y se me cayó por la parte afilada, así de punta. En todo el culo, Chona. En todo el culo. ¡Ay, se te tuvo que doler! Y tanto, me dolió sobre todo cuando penetró. ¿Ya coño? Como tenía grasita. ¡Ay! ¿Penetró? Sí, Chona, penetró como un cuchillo en la mantequilla. Como un dedo en la vaselina. Chona, de verdad. Y ya entonces empezó a entrar, a entrar por mi organismo. ¡Ay, Chona! Eso te tuvo que doler, de verdad, Chonita. Y tanto, mira, al principio son como dos lagrimones y luego ya te acostumbras. Lo que tenías que haberte echado antes es viva porú. Ya, ya, porque es que eso te tuvo que llegar hasta el pecho. Hasta el pecho, hasta el infinito y más allá. ¡Ay, Chona! De milagro no te enamoraste del tronco. ¡Chona, por favor! Y ahora, mira, no gané el cochino. Encima no puedo correr. Como venga Fulgencio, ¿qué hago? Chona, ¿qué hago? ¡Llanito, Llanito! ¡No, coño, no! ¡El gorgojo! ¡Llanito! ¡Llanito, Llanito! ¡Llanito! ¿Qué quiere ahora, señora? ¿Cómo estás? Mamá, deja llano. Llanito, te traje un palito. Como sé que te gusta. ¿Qué es eso, Chona? No. ¡Espero que sea de tu talla, Chona! Mamá, no sigas por ahí, mamá, no sigas por ahí. Chona, tu madre se está riendo de mí, Chona. Se está riendo de mí. ¡Chona, vamos a explorar nuevos territorios! Chona, que yo no estoy para correr, Chona. Mira el gorgojo. ¡Chona! ¡Chona! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que me coge! ¡Que me coge! ¡Eso no, eso no! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Eso no! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡Chaya! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Chaya, Eloisa! A ver si acaban de una vez estas fiestas, Eloisa. Oye, Chona, por cierto, ¿qué pasó con el santo que se tragó tu hermano Ginés? Tengo que esperar a que lo eche. Le puse medio litro de purgante a ver si así lo expulsa. ¿Esto es purgante? Sí. Pero espérate, ¿pero el cura no dijo que venía a recogerlo para llevárselo después a la procesión? ¡Espero que se retrase un poco! ¡Ay, Chancho, Chancho! ¡Buenas tardes! ¡No sé Dios! ¡No se retrasó! ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está, Doña Chana? Doña Chana no sé cómo está. ¡Yo estoy bien! ¿Qué tal, qué tal, padre? Aquí, a recoger el santo. ¿El santo? Sí, el santo, sí. ¿Qué santo? San Intentino. ¡No! ¡San Gerundio! ¡Ah, es verdad! ¡San Gerundio! Sí, claro, claro. ¡Un gran santo, San Gerundio! ¡Grandísimo! ¡No cae por la puerta! ¿Dónde está? ¿Quién? ¡El santo! ¡Ah, el santo! El santo debe de estar... Está dentro, ¿verdad, Chona? ¿Están adentro? ¡Lo tienen guardado! Sí, lo guardamos. Sí, a lo mejor está guardado en el Intentino grueso de mi hermano. Pues si me hacen el favor es que me lo tengo que llevar para ir preparándolo. Ah, para prepararlo, claro. Sí, hay que lavarlo bien antes de la procesión. ¡Eh, eh! Es que el santo no se puede mojar ahora. ¿Cómo? Está haciendo la digestión. ¿Qué dijo? Tradición. Dijo que es una bonita tradición. Bueno, a ver si me lo traen ya, por favor. ¿El qué? ¡El santo, coño! Ah, sí, claro, el santo. Claro, el santo, padre, claro. Padre, el santo. Vamos a decirle la verdad. ¡No! Digo, sí, voy a buscarlo. Bueno, pues ya era hora. ¿Pero qué dices, Chona? Pero mire, primero, ¿por qué no se toma ese vasito de agua, eh? ¡No! Es que no tengo sed. Ay, padre, no me la rechace, que está fresquita. Bueno, bueno, un poquito. Chona, chula, tú vas, que eso es purgante, Chona. Sí, con un poco de suerte, mi hermano caga primero. Bueno, está muy rica, pero si no le importa, tengo mucha deprisa, ¿eh? Sí, sí, voy a por el santo. Espérense aquí, ¿eh? No tardo nada. Voy a por el santo. Es que si no estoy, si usted no está y yo vengo y no está, no es santo, a ver, a ver, ¿a quién se lo dejo? Que sí, que sí, que no me voy. No tardo nada. Que no, que no me voy. No me quito. Chona, ¿ese fue el cura? Sí, creo que sí. Me voy, me voy. Pero padre, espere, que traigo el santo. Yo vengo luego a buscar. Mira, ganamos algo de tiempo. ¡Porven, Chona!